Muy bien. Bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, martes trece de julio. Esta es la sesión número doce, estamos la semana trece, ¿No es cierto? La sesión número doce. Esa es la sesión antepenúltima, porque son catorce sesiones. Eh en la sesión pasada ya habíamos comenzado, inclusive ya hemos estado este digregando un poco el tema de relativo a estrategia de control en el dominio del tiempo y hemos comenzado con una estrategia que es la más sencilla que existe para cuando tú tienes eh un sistema modelado en dominio del tiempo y quieres lograr ciertos objetivos dinámicos, temporales, respecto de entonces una alternativa bastante rápida, sencilla, para poder satisfacer, satisfacer característica dinámica es el el la aplicación de la reubicación de polvos. Pero una de las cosas que vimos era de que si bien es cierto buscaba satisfacer características dinámicas en cuanto a lo que es requerimientos de la repuesta temporal, hablo de la parte dinámica. Eh una cosa que no buscaba satisfacer era un valor de salida deseado. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, para por ejemplo así gráfico, tengo el caso de un motor eléctrico, el cual quisiera que posterior a una perturbación cualquiera, por ejemplo, el overshoot no supere el quince por ciento y que el tiempo de establecimiento pues tampoco supere el tiempo de ocho segundos por dar valores numéricos. Ok. Entonces el procedimiento o la estrategia de representar de polos cumplía esas dos cosas. Pero si tú además querías de que la velocidad del motor sea de mil RPM, bueno, no, no, no lo cumple. No lo cumple. No, no lo cumple. Entonces bueno, entonces esta estrategia tiene sus desventajas, ¿no? Tiene, digamos, sus pros y sus contras. Claro, como toda estrategia de control, toda estrategia de control tiene sus beneficios y sus perjuicios. Entonces normalmente uno lo que busca es tratar lograr ciertas condiciones particulares respecto de una planta para que esta que es parte de una línea de producción satisfaga requerimiento de calidad respecto del producto que se está en este caso elaborando. Si el valor de salida, la velocidad de mil RPM es un requerimiento para que la calidad de ese producto, digamos, sea competitivo, entonces reubicación de polos no es la solución, ¿no? O tal vez si a reubicación de polos le agregases alguna condición particular que me permita el poder no solamente satisfacer característica dinámica, sino un valor de salida deseado, sería fenomenal, ¿no? Bueno, ¿lo hay? Y la respuesta es sí, sí lo hay. No, sí lo hay. Que es justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. El concepto de los sistemas de seguimiento. Entonces, permítanme compartir pantalla con ustedes, por entonces, sistema de seguimiento. La denominación de esto es requerimiento de salida no nula. Recuerda, recuerda de que una de las características que tenía el procedimiento de reubicación de polos, era que el sistema era básicamente esto, ¿no? Es decir, X X Profesor, no se le escucha. No, no estoy hablando. Ahora sí, ¿me escuchan? Ah, ya, sí, disculpen. Sí, sí, no, no, estaba dibujando. Ya, no, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, era esta situación. Y con esto logramos una dinámica, que era esta, ¿no? A menos BK por X. Entonces, esta condición de la estrategia era en ausencia de señal de entrada. Ahora, ¿no es cierto? Es decir, si la salida era nula, pues ya nula. Ahora nuestro requerimiento es de que la salida sea no nula. ¿Esto qué significa? Ah, ya, de que ahora sí va a participar, va a participar una señal de prueba que me permita el poder certificar o confirmar que las condiciones que estoy buscando sean satisfechas. Pero no solamente características dinámicas, que era lo que lograba la estrategia de reubicación de polos. Entonces, ella básicamente se concentraba en satisfacer características dinámicas. Esa era su misión, su meta. Como que vimos de que realmente lo cumplía, ¿no? Bueno, lo cumplía siempre y cuando la planta no tuviera ceros. Ah, claro, claro, claro. Eso es algo que ya habíamos visto desde la parte de PID, ¿no? Cuando tienes una planta que tiene ceros, eso complica lo que es la refuerza temporal y afecta fundamentalmente al overshoot. También evidentemente afecta al tiempo de establecimiento, pero no tan grandemente, o no tan notablemente, como lo que es el overshoot, ¿no? Entonces, ahora requiero esa situación. Es decir, no solamente, no solamente cumplir o satisfacer requerimientos dinámicos, sino también satisfacer un valor de salida deseado. Entonces, ese es el motivo justamente de estos sistemas, los cuales se llaman o denominan sistemas de seguimiento. Ah, sistemas de seguimiento. En algunos libros, en algunos textos, lo llaman servosistemas. Entonces, decir servosistemas o hablar acerca de los sistemas de seguimiento es equivalente, ya es equivalente. Entonces, esto es lo que ya hemos visto respecto de el procedimiento de reubicación de polos, ya lo conocemos, la dinámica, ¿no? La dinámica a la cual llegada finalmente, donde los polos, ¿no? Los polos eran los que justamente el vector de ganancias lograba, digamos, satisfacer o cumplir, ¿no? Con esto le igualas a cero. Y tenías los, las ubicaciones de los polos, los polos deseados, ¿no? Los polos dominantes. Y esto es lo que es la condición, pero ahora, ahora, ahora sí va a participar, ¿no? Ahora sí va a participar una señal de referencia o un valor de consigna. Ahora sí va a participar esa condición. De tal manera de poder yo, este, verificar, o sea, verificar, claro, verificar que las condiciones que estoy buscando sean cumplidas. Para esto, esta estrategia de sistema de seguimiento se divide en dos estrategias complementarias. ¿A qué se refiere? Mira, primero vamos a verlo y después te digo a qué me refiero con estrategias complementarias. Mira, esta es la primera estrategia. Esta es la configuración que tiene esa estrategia. A esta se le llama o denomina sistema de seguimiento tipo cero. ¿Ok? ¿Y por qué? Ahí ya. Lo que pasa de que esta estrategia no agrega integradores o polos en el origen. Recuerda, recuerda que cuando tú denominaste a los sistemas de control, también los denominabas en función de cuántos polos en el origen es que contenía esa función de transferencia. Tipo cero, tipo uno, tipo dos, ¿no es cierto? La razón por la cual a este sistema se le determina sistema de semiotipo cero es porque ella no agrega ningún polo en el origen. Entonces, seguramente habrá un sistema de semiotipo uno. Claro, eso lo voy a ver después contigo. Ya, eso lo vamos a ver después. Pero hay una razón, hay una razón por la cual, digamos, separar o dividir un sistema de seguimiento tipo cero y un sistema de seguimiento tipo uno. Si tú te acuerdas de la clase pasada, ¿no? Si recuerdas la clase pasada y acá justamente la tengo. Acá justamente la tengo. Nosotros llegamos a probar, por ejemplo, dos tipos de plantas con la cual hemos trabajado los ejemplos. Uno era el motor de ese, ¿no es cierto? Este es de acá. Y la otra era... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no la tengo, no la tengo. Y la otra era la siguiente. Y la otra era este sistema, ¿no? Que es una planta la cual tiene un cero, ¿no? Tiene un cero involucrado. Por ejemplo, tiene un cero en menos dos, un polo en el origen, un polo en menos cuatro y un polo en menos seis. Pero es una planta que tiene un cero. Una de las cosas que yo te hice observar en la decisión pasada respecto a esta planta, era de que, como tiene un polo en el origen, y una de las cosas que no hacía en este caso, el sistema, en el caso del motor, donde estamos, acá. En el caso del motor. Acá está. Era que no tendía al escalón. Claro, mi profe, es evidente. ¿Cómo que evidente? Claro, era evidente, porque el sistema, el sistema es este, ¿no? Ese es el motor. Y este motor no tiene polos en el origen. Ahí es un tipo cero, ¿no? Claro, es un tipo cero, no tiene polos en el origen. Pero si no tiene polos en el origen, entonces, evidentemente, va a haber un error. Claro, pero la otra planta con la cual he trabajado contigo, que es esta que está acá, sí tiene un polo en el origen. Claro, entonces debería, debería esperar un error en estado estable igual a cero. Claro, pero yo he hecho la prueba de este sistema de seguimiento y he hecho la simulación y mira, la salida no tiende al escalón. No, no puede ser un error. No, 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 ahí está la simulación. Inclusive los dos modelos, porque acá tengo dos modelos de ese sistema de tercer orden tipo 1. Lo he simulado y lo he revisado infinidad de veces y sale error. La verdad que yo no entiendo. No entiendo por qué es que no cumple, porque la planta tiene un polo en el origen. Ahí está, mira, la planta, mira, tiene un polo en el origen. Tiene un polo en el origen. Y estoy usando un sistema de seguimiento y, y a pesar de que tiene un polo en el origen, el error no es cero. ¿Alguien podría decir por qué es? Eso lo, lo, lo observamos en la clase pasada, pero solamente para recordar. ¿A qué se debía eso? Era, era porque no se, no se retroalimentaba la salida, sino, si no se, se está retroalimentando los elementos del vector de estados. Afirmativo. Esa es la respuesta. Porque si yo estuviese retroalimentando la salida, es ahí, ahí donde tú, que siempre has utilizado el teorema, el valor final, por ejemplo, has demostrado de que para una entrada en escalón, para un sistema tipo uno, el error siempre va a ser cero. ¿No es cierto? Pero en este caso no está retroalimentando la salida, sino que está retroalimentando los elementos del vector de estados. Entonces, ese es el problema. Y otra cosa más, mira, tú querías, por ejemplo, 30 por ciento, y acá tienes 60. Ah, ya, ya, ya sé por qué, es por el cero. Bueno, entonces, por eso utilicé una planta sin ceros, y otra planta con ceros, para que lo renotar, justamente de que el cero, afecta dinámicamente a la respuesta temporal. Particularmente, o en mayor proporción, al overshoot. El tiempo estableciendo se ve afectado, pero realmente mínimamente, prácticamente el tiempo estableciendo se mantiene. Pero el overshoot es el que se ve más afectado. Entonces, para conseguir de que este polo en el origen, que ese polo en el origen realmente funcione, tendrías tú que retroalimentar la entrada. Y ahí vamos a ver justamente la razón por la cual estoy viendo contigo dos tipos de configuraciones, ¿No? Es decir, uno que es tipo cero, que es el que estoy viendo contigo en este momento, y otro que voy a ver contigo, que es tipo uno. ¿Ya? Entonces, mira, esta es la configuración de esta estrategia. En otras palabras, si tú notas, ya, si tú notas, mu es la ley de control, recuerda, ¿No? Mu es la ley de control. Es la que tú diseñas realmente. En estas aplicaciones, en el dominio del tiempo, lo que tú diseñas es la ley de control. Es cierto que mu, e menos k por x, y lo que tú buscas es encontrar el vector de ganancias. Pero con ese vector de ganancias, lo que estás haciendo es diseñar la ley de control. Y justamente estás buscando respecto al sistema. Entonces, la ley de control. En este caso, mu, vendría a escribirse como, por favor, acá hay un error. ¿El error? ¿Cuál es el error? Sí, de que estoy viendo aquí que usted está retroalimentando los elementos del vector de estados, pero está retroalimentando desde k2 hasta caso n, no está retroalimentando el primero, es decir, faltaría acá el primero. No, 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 burra eso, burra eso. Lo que pasa es que esta estrategia no retroalimenta, ya, no retroalimenta a la primera variable de estado que vendría a ser la salida, ya. En otras palabras, no retroalimenta la variable que es la salida, es decir, uno de los elementos del vector de estados tiene que ser la salida, ¿ok? Y recuerda que hay modelos que justamente permiten lograr ese objetivo, que una, que uno de los elementos del vector de estados sea la salida. En este caso, por ejemplo, mi salida tiene que ser x1. ¿Por qué? Porque no, si te das cuenta, no lo estoy tocando. Estoy retroalimentando desde que x2 con k2, x3 con k3, etcétera, etcétera. Hasta xn con k sub n. Profe, ¿no es menos k? Claro, el menos está k, pero se lo he puesto en el comparador. Entonces, cada uno de ellos está entrando con menos. Por eso siempre se va a cumplir que mu es menos k por x. Pero, ese elemento que tú mencionabas de que no estaba retroalimentando, es decir, el vector de ganancias debería contener lo siguiente. Acá está, mira, el vector de ganancias tiene a k1, k2, k3, hasta acá su n. Tú no puedes sobre eso. O sea, siempre el vector de ganancias va a tener estos elementos. Tantos elementos como orden tenga tu sistema. Tu sistema es de tercer orden, tiene tres polos, tendrás tres ganancias involucradas en ese vector de retroalimentación. Entonces, esa ganancia que falta, mira dónde está. La he colocado en el paso directo. Antes, ya antes, o como un ingreso más al comparador con el cual estás trabajando, para que dé como resultado la ley de control. ¿Y eso por qué? Porque en este caso, mira, mu sería igual a, bueno, sería menos, menos k2 por x2, menos k3 por x3, etcétera, menos k sub n por xn, ok, más, más, lo que va a entrar por acá, más, sería el k sub 1 por r menos y, ya, r menos y. Esta estrategia, ya, esta estrategia requiere de que la salida sea justamente el elemento que, entre comillas, está faltando tomar en consideración al momento de la medición en la retroalimentación, que vendría a ser x1, x1. Por eso es que este señor que está acá va a ser x1. Si él cumple esa condición, nota de que entonces tendría menos k1 por x1, en otras palabras, tu ley de control será menos k1 por x1, menos k2 por x2, menos k3 por x3, etcétera, menos k sub n por xn, más k sub 1 por r. Y todo esto que está acá, y todo esto que está acá, vendría a representar no otra cosa, sino el menos k por x. Donde el k ya vendría a ser este señor que está acá. Donde tienes a todas las ganancias del vector involucradas dentro de, este, su aplicación. Esto está acá abajo. Entonces, cuando no tomas en consideración al x1, ¿no? Al x1, entonces tu vector de ganancias no toma en cuenta el k1, no está. Entonces sería cero, k2, k3, hasta kn, y todo esto multiplicado por el vector de estados, de x1 hasta xn, más, ¿no es cierto? Más, más el k sub 1 por r menos x1. Una de las cosas que tienen que tener mucho cuidado, ya mucho cuidado, al momento de trabajar con vectores, matrices, es lo siguiente, y esto se los menciono desde, desde ahorita, para que no cometan un error, un error, ya. Si y es un vector, ya, o una matriz, y tienes de que x es un vector o una matriz, y acá tienes en este caso un modelo, llámale m, ya, llámale m, entonces y va a ser igual a x por m. No, eso está mal. ¿Cómo que está mal? No, así no es, así no es. Cuando usted multiplica, multiplica así, es decir, y va a ser igual a m por x. Esa es la manera de multiplicar, ya, porque en el caso particular de los productos de matrices no es conmutativo, entonces tienes que multiplicar ordenadamente. Entonces, si cometes un error como este, al momento, en este caso, de hacer tus cálculos, evidentemente ya todo va a estar mal. Entonces, tienes que tener mucho cuidado al momento de multiplicar. Si te la salida, ok, esta es la entrada, y acá está tu modelo, entonces la salida, y, va a ser igual, el producto se toma de esta manera, ¿no? Siempre de esta manera, de derecha a izquierda. En otras palabras, aquí, por ejemplo, y sería c por x, ¿no? Ahí está, y es c por x. De esa manera que se multiplica. Ya, no es, no es que y, o sea, tú no puedes escribir acá, ¿no? Y es igual a x por c. No, así no es, eso está mal. No es la forma de multiplicar. Entonces, eso es en el caso de matrices, porque estamos trabajando con matrices y vectores. Entonces, tienes esa condición. Entonces, nota de que tienes r menos x1. ¿Cómo no era r menos y? Claro, pero y tiene que ser esa variable, a la cual no has medido, no has retroalimentado, perdón, dentro de los, la retroalimentación del vector de estados. Entonces, al final, tienes un modelo como este que está acá. Este es tu ley de control. Y este es lo que vas a buscar al momento de hacer tu diseño. ¿Ok? En el caso de el sistema, el modelo de un sistema vendría a ser este. En el modelo original. Pero mu, pero mu, es ahora menos k por x, más k1 por r. Es decir, no es solamente menos k por x, nota de que esta estrategia está cambiando la condición de mu, de tu ley de control. Mu es menos k por x, más k1 por r. Ese señor lo vas a reemplazar acá. Ahí lo vas a reemplazar. En otras palabras, al momento de reemplazar, tendrías como resultado esto que está aquí. Esto lo que te está diciendo es de que el vector de estado derivada va a ser igual a a menos bk por x, más b por k1 por r. Un poco más complicada la cosa, ¿no? Claro, ahora nuestro objetivo es encontrar la dinámica que justamente representa a este sistema. Y una forma de encontrar la dinámica vendría tomando en consideración a esta ecuación, a la cual voy a considerar en estado estable y en un momento cualquiera t, como está acá. Mira, x derivada en infinito, es decir, en estado estable, va a ser igual a a menos bk por x en infinito, más b por k1 por r en infinito. Y en cualquier otro momento, sería esto que está acá. Que es la misma expresión, ¿ah? Que es la misma expresión que está acá. Simplemente haciéndonos recordar de que todo esto está en el tiempo. Toda esta expresión está en el tiempo. ¿No? Esto está en el tiempo. Está en el tiempo. Como justamente está aquí expresado. La otra situación es la siguiente. Cuando pruebas un sistema de este tipo, un sistema de seguimiento tipo 0 o tipo 1, lo pruebas con un escalón. ¿Alguna razón para eso? Sí, existe una razón para eso. ¿Ya? Existe una razón para eso. Porque r de t en este instante va a ser un escalón, es decir, va a ser 1, por ejemplo. Ya va a ser igual a 1. Y r en infinito va a ser igual a 1. Es decir, en cualquier momento, la salida, el r de t, perdón, en este caso que estoy usando, siempre va a ser 1. Ya para un tiempo mayor que 0. Para un tiempo mayor que 0. siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Es decir, si ahora tomo en consideración a estas dos ecuaciones y yo las resto, y yo las resto, ya yo las resto, estos dos términos serían iguales. Entonces, esa es la condición que justamente tiene al momento de probar con una entrada en el escalón. En otras palabras, al momento de restar tendrías esto, ¿No? X derivada en t menos X derivada en infinito, en estado estable, va a ser simplemente igual a A menos BK, por X en t menos X en infinito. Vamos restando a estos dos. Esto que está acá, podría llamarle un vector error derivada, porque este es el vector error. Error significa la diferencia entre cualquier momento y el estado estable, ¿No? Es decir, al final voy a llegar a una expresión como esta. Esta expresión final, es la que me da la dinámica del sistema. En otras palabras, ¿Dónde van a estar ubicados los polos de este sistema de seguimiento tipo 1? Ah, fácil, va a ser igual a S menos I, menos A menos BK. Y esto lo igualas a cero. El determinante, ¿No? Y esto lo igualas a cero. Pero, ¿Pero, ¿Era la expresión que me permitía encontrar los polos en la estrategia anterior? Sí, es la misma. Entonces, Entonces, ya ahorita lo que no sabría, digo, es, ¿Y cuál va a ser entonces el procedimiento para poder encontrar ese vector de ganancia? Porque supongo que la idea es la misma, ¿No? Encontrar el vector de ganancia. Sí, sí, la idea es la misma. Encontrar el vector de ganancia. Y no tienes que romperte la cabeza, porque si te das cuenta, como la dinámica es la misma, ¿No? La dinámica es la misma, el procedimiento realmente es el mismo. El mismo procedimiento que tú utilizaste para lo que era reubicación de polos, es el mismo procedimiento que se utiliza para el sistema de seguimiento tipo cero. Lo único que tienes que hacer es que cuando tienes tu vector de ganancias, que es K igual a K1, K2, hasta K su N, que la ganancia relativa al elemento del vector de estado, que va a ser la salida, es el que vas a poner en el paso directo. Esto va aquí asumiendo, en el paso directo, esto va acá asumiendo de que X1 sea la salida. ¿Por qué hice asumiendo que X1 sea la salida? Porque podría ser de que en otros casos la salida sea X2 o la salida sea X3. Entonces sería X2 o X3 al que tú no vas a retroalimentar. Porque esa vendría a ser tu salida. ¿Ok? Al momento de tú definirla. Eso así de sencillo y rápido es la definición del procedimiento. La situación está en cómo trabajarlo. Y cómo trabajarlo se los voy a mostrar en este momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una consulta. Yo sé que cuando recién vemos esta situación, la parte matemática, la estrategia, tal vez este... No es que no quede muy claro, sino que tal vez no tengo un conocimiento particular del tema y prefiero en este caso escuchar. Pero la verdad es que el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, si yo la clase pasada contigo para el caso del motor ya utilicé por ejemplo seguimiento y para el caso del sistema de tercero en tipo 1 ya utilicé seguimiento o yo les pedí que resolvieran el problema entonces no tengo nada que calcular sino simplemente acomodar para lo que es la estrategia. Entonces vamos a hablar en este momento. Primero déjenme pasar a la asistencia. No sé si alguien tiene alguna consulta o observación. Listo. Entonces vamos a pasar a asistencia. toda esta información está estamos en la semana 13 de la sesión número 12. Aquí está ya. Esta es la presentación que estoy viendo con ustedes ahora. Está la presentación y los problemas que voy a ver contigo. Entonces vamos a pasar a la asistencia a la sesión del día de hoy 13 de julio. Me dicen presente por favor. Acosta. Alcántara. Ay perdón. 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 Por así. Alcántara. Arias. Presente ingeniero. ¿Qué tal? Bañez. Barrera. Presente. ¿Qué tal? Cabrera. Presente ingeniero. ¿Qué tal? Cachí. Catari. Camacho. Presente. Camacho. 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 Campos. De la Cruz. Presente ingeniero. De la Cruz. Díaz. Flores. Presente profesor. Flores. González. Perdón. González. Sí. Listo. Bueno. ¿Qué tal? Güere. Guapaya. Huarcaya. Guayhuamesa. Presente. Guayhuamesa. Jaramillo. Presente ingeniero. Juárez. Yaja. Presente profesor. ¿Qué tal? Melgarejo. Naivares. Paita. Presente profesor. ¿Naivares? Sí profesor. Presente. Ahí va. Paita. Rivera. Rodríguez. Presente profesor. ¿Qué tal? Rojas. Presente ingeniero. Zacaco. Presente ingeniero. Zacaco. Urbina. Salsar Urbina perdón. Toledo. Ventura. Ventura. Villafuerte. Villafuerte presente. Villafuerte. Listo. Y Villanueva. Sentiniera. ¿Qué tal? Entonces no están presentes Ventura. No está Toledo. No está Salazar. No está Rivera. No se encuentra Paitán. No está Melgarejo. No está Juárez. Ingeniero presente. ¿Cuárez? ¿Cuárez? Ya. Listo. Sí. No está Huarcaia. Huarcaia creo que va a los días miércoles. Huapaya. No está Huere. No está De La Cruz. No está Campos. No está Cachicatari. Tampoco se encuentra Abáñez. Alcántara. Ni Acosta. Listo. Muy bien. Esto lo. Porro. Esto. Lo cierro. Me quedo con esta. Listo. Entonces. Vamos a ver un ejemplo. de aplicación de esto. Y el ejemplo es el motor. Entonces el que vimos en la clase pasada. Entonces. En función de. Los parámetros. ¿No es cierto? Del motor. Tengo. Un modelo. Entonces. Como te dije en la clase pasada. No importa. El modelo que tengas. La cosa es tener un modelo. Recuerda. Reubicación de polos. Te pedía. O te exigía. De que la planta. Tenga. La forma. Canónica. Controlable. ¿No es cierto? Pero no había problema. Si no la tenía. Porque. Al final. El vector de ganancias. ¿No? Al final. El vector de ganancias. Ya no era. Alfa. N. Menos. A sub n. Hasta. Alfa. Uno. Menos. A sub uno. Sino que esto lo multiplicaba. Por T a la menos uno. Entonces. De esta manera. Encontrabas el vector de ganancias. Entonces. Por eso no importaba. La forma que tuviera. Y si ya está. En su forma. Canónica. Controlable. Ah. Si está en su forma. Canónica. Controlable. Entonces. La matriz de transformación. Será identidad. Pues evidentemente. ¿No? Será identidad. Y tendrás. Solamente. A este vector. Nada más. Es evidente. De que este motor. No está en su forma. Canónica. Controlable. Ok. En el caso de la aplicación. De esta estrategia. De. Seguimiento. También se requiere. Que el sistema. Sea controlable. Es decir. Los mismos requerimientos. Los mismos requerimientos. Que tenías. Para. Como exigencia. Para aplicar. Reubicación. Son los mismos requerimientos. Que tienes. Para utilizar. Seguimiento. El procedimiento. Es el mismo. Las ganancias. Que te encuentras. Con seguimiento. Son las mismas. Que encuentras. O al momento de aplicar. Seguimiento. Con reubicación. Exactamente. Son las mismas. Ok. Entonces tenías este modelo. Y lo que hicimos. En la decisión pasada. Para lo que era. La parte de seguimiento. Fue esto. Esto fue lo que. En la clase pasada. Justamente. Verificar la controlabilidad. Entonces los polos deseados. ¿No? La. Matriz de. Coeficientes. De la ecuación. Característica. Original. Ya te dije. Inclusive. ¿No? Te dije. Incluso. Que. Si tú. Por obvio. Motivos. Olvidabas. Esta matriz. Había otro procedimiento. Alternativo. Para poder encontrar. En este caso. El vector de ganancias. Pero. La verdad que. Normalmente depende de la complejidad. Que tenga tu planta. ¿No? Porque si es. Muy compleja. Y no tiene muchos ceros. Entonces mejor. O más te conviene. Usar este camino. ¿No? Pero te demostré. Que al final. Llegamos exactamente a lo mismo. Eso fue lo que al final. Se demostró. Entonces. Tu. Matriz de. Coeficientes. Tu matriz de transformación. Que es. M por B doble. ¿No es cierto? M. Que es la matriz de controlabilidad. Que has. Utilizado. Al inicio. Para verificar. La controlabilidad del sistema. Los polos. Que querías. Que encontraste. A partir de las. Características dinámicas. Se encuentran los polos deseados. ¿Correcto? Entonces encuentro la. Ecuación característica deseada. De ahí encuentro los términos alfa. Los términos a. Vienen de la ecuación. Característica original. Ya tengo todo. Y al final. Me salió esto. ¿No? Que inclusive. Lo probamos. Al momento de. La simulación. Ahora. Vas a utilizar. Sistema. De segmentos. Tipo cero. Es decir. Es esto. Es esto. Esto. ¿Pero cuál? Ah. Ah. Bueno. Acá. Acá cambiaría. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El modelo. Mira. Mira el modelo. La planta. ¿Quién es tu salida? X2. Recuerda. Tu salida. Es. X2. Ya. X2. ¿Qué representa esta. Estos diagramas. Ah. Representa lo siguiente. Esto es X1. Y esto es X2. En otras palabras. Esto vendría a ser K2. Y esto vendría a ser. K sub 1. O. Si. La salida. Es. X1. No. Es. X2. Lo que pasa es que. Esto va a ser. X1. Y esto va a ser. X2. Allá. Entonces esto vendría a ser. X2. Entonces. Si eso es X2. Entonces esto vendría a ser. K sub 1. Y esto vendría a ser. K sub 2. De acuerdo a eso. ¿No es cierto? Claro. Cuando. El que tú no retroalimentas. Es X1. Es porque tu salida. Es X1. Ok. Como tú aquí no retroalimentas. A X2. Es porque tu salida. Es X2. Ok. En otras palabras. Quien tiene que estar acá. En el paso directo. Es K sub 2. Quien tendría que estar acá. En el paso directo. En el otro caso. Es el K sub 1. Mi pregunta. A ustedes. Es la siguiente. ¿Cuál de los dos esquemas es válido? ¿El primero o el segundo? ¿El segundo? ¿Cuál de los dos esquemas es válido? ¿Recuerda el modelo nuevamente? Aquí está el modelo. Entonces. ¿Cuál sería el esquema correcto? ¿Qué medirían ustedes? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿X2? No. ¿Cuál de los dos esquemas es el correcto? ¿X2? El de abajo. ¿Y por qué piensas tú que este es el esquema correcto? Porque está realimentando a X2. Y en el. Y en la ecuación. O sea. X1 no. Como toma un valor de cero. ¿X1 no toma un valor de cero? No. O sea. El coeficiente que multiplica a X1 toma cero. No, no, no. Tú me estás hablando de la salida. Ya no es que el. O sea. Si tú me dices eso, me hace entender que esto es cero. No, no es así. O sea. Tú me estás hablando de que la salida es X2. O sea. De aquí lo que yo veo es que la salida es X2. Eso es lo que veo acá. La salida es X2. Entonces, si la salida es X2. Esta salida debe ser X2. ¿Correcto? En otras palabras. X2 es el que no voy a retroalimentar. En otras palabras. Y en este que hay que estar acá es K2. Y como el K. Que tú has obtenido. Que es K1 y K2. Esto era igual a menos 4. Y 37,45. Creo que es 45. Este es 5. Esto es que me equivoco. 43,5. Bueno, era 45. 43,5. Esto acá le faltó el 3. Le faltó el 3. 43,5. Este es el correcto. Este está mal. Profe, y si usted hace esto, ¿qué sale? Qué buena pregunta. Si yo implemento esto, ¿qué sale? Bueno. Primero, por el signo menos. En lugar de salirme, de salirme una salida por arriba, me tendría que salirme una salida por debajo. No, eso es lo primero. Ahora, evidentemente, la respuesta no va a cumplir la condición dinámica. Ahorita lo probamos si gusta. Pero es correcto. Este vendría a ser, este vendría a ser el esquema que debería cumplir. Porque la salida, de acuerdo al modelo, la salida es X2. ¿No? Por la salida es X2. Entonces, al momento de hacer mi prueba. Mira, por ejemplo, acá está el caso del motor. Esto fue lo que hice contigo la clase pasada. Reubicación. Una pregunta. ¿Ven mi mouse? Ingeniero, sí se ve. Sí, ¿no? Claro, en el PPT es que no se ve, ¿no? Ya bueno. Entonces, mira. Este primer modelo de la izquierda es reubicación. ¿Qué es lo que vi contigo la clase pasada? ¿Ya? Ahora, este que está acá a la derecha es seguimiento. Nota de que aquí arriba está 37,435. ¿Correcto? Porque recuerda que la ganancia, la ganancia. Acá, acá. Este, acá. El vector de ganancias K era menos 4 y 37,435. Ya 435. Entonces, como la salida era 0,1, X1, X2, entonces la salida es X2. No, X2. Entonces, acá sí distingo, ¿no? Mira, acá está X1. Este es X1. Y este que está acá es X2. Este es X2. Entonces, estar... Mira, estoy retroalimentando. Mira acá. Estoy retroalimentando. Mira, retroalimentando a X2. Si te das cuenta. ¿No? ¿A X2 dónde está? Acá está acá. Acá está la retroalimentación. Acá está X2. Ahí está lo que estoy retroalimentando. X2. Entonces, por eso es de que acá está este término, que es 37,435. ¿Ok? Y este señor tiene que ver con el X1. Entonces, mira acá, mira, mira, mira. Subo y subo y subo y subo y justo lo pesco acá. No, acá lo pesco. Ahí pesco X1. Entonces, esto vendría a ser el K1. De repente esto puede marear. Y acá pone el K2. ¿Ya? El K2. ¿Ya? Y el K2. Para que no maree. ¿Ya? Pero realmente uno debería entender quién es quién. ¿Ya? Debería entender quién es quién. Entonces, en el caso anterior, reubicación. Tenías menos 4. Que estaba agregado con X1. Ahí está, mira. Lo pesca por acá. Por aquí lo pescas. Ahí está. Y el 37,435 tenía que ver con X2. Que lo pesco por acá. Ahí está. Entonces, esto era reubicación. Y ahora, esto es seguimiento. Pero seguimiento tipo cero. Mira, tipo cero. Entonces, vamos a borrar todo esto de acá. Porque si no, va a salir en el fondo. Listo. Entonces, vamos a hacer la simulación. ¿Ya? Entonces, nota de que este señor que está acá. Ahora ha pasado a la retroalimentación. Aquí. ¿No es cierto? Ahí ha pasado. Este se ha mantenido. Porque es la única variable de estado que se vendría a retroalimentar. Es exactamente lo mismo que te dibujaba acá. Es exactamente igual a lo que te dibujaba acá. Aquí. Entonces, vendría a ser el último. ¿No? El último. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Un segundito. Listo. Entonces, vamos a hacer la simulación. Ya vamos a hacer la simulación. Entonces, tengo reubicación. Lo que pasa es que quiero comparar, ¿No? A ver, un segundito. Mira. Un segundito esto. Ahí está. Mira, esta es la salida de reubicación. Es decir, este que está acá. Este que está aquí. Esta es la salida de reubicación. Mira, lo voy a maximizar. Y mira la respuesta, ¿No? Esta respuesta fue la que vi contigo la sesión pasada. Que cumplía el overshoot. ¿No? Y bueno, el tiempo de establecimiento supongo que lo debe cumplir. Porque es bien difícil leer el tiempo de establecimiento. Más fácil es leer el tiempo de subida o el tiempo de pico, ¿No? Que leer el tiempo de establecimiento. Entonces, pero el overshoot lo cumplía. Entonces, mira. Eso vendría a ser la salida de reubicación. Ahora vamos a ver la salida del sistema de seguimiento. Salida de seguimiento. Al ver la salida de seguimiento. Mira, también, ¿No? También cumple el overshoot. También supongo que debe cumplir el tiempo de establecimiento. Digo, supongo porque, repito. Ver el tiempo de establecimiento es prácticamente imposible. Pero sí puedo ver el tiempo de pico o el tiempo de subida, ¿No? El tiempo de subida. Voy a aguantar, aguantar, aguantar. ¿Cómo era? Mire, salida de reubicación. Lo que yo noto de diferente es a dónde tiende. Porque en el caso particular de esta aplicación. Mire, si usted proyecta esto, esto tiende casi por acá. 0.135 aproximadamente, ¿No? En cambio, en el otro. Hablo de seguimiento. Salida de seguimiento. Tiende casi a 5. Ya, casi a 5. O sea, cumple la condición dinámica, pero no está cumpliendo. Usted dijo de que iba a satisfacer un valor de salida deseado. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que esta planta no tiene polo en el origen. Entonces, esa estrategia, y ya con esto justamente lo compruebo. Esa estrategia que es el sistema de seguimiento tipo 0. El tipo 0, debería utilizarse con plantas. Voy a borrar todo ese fondo, para que no perturbe. Debería utilizarse con plantas. Ay, perdón, este es tipo 1, ¿No? Ahí está. Debería utilizarse con plantas. Ya, con plantas que tengan polo en el origen. Es decir, esta planta, la planta, debería ser, debería ser una planta tipo 1. Tipo 1. Debería ser tipo 1. Porque si tú estás retroalimentando la salida, entonces, ahora sí, estaría dándose por satisfecha la condición de que si la planta tiene un polo en el origen, entonces el error debería ser 0. Profe, de acuerdo a lo que usted menciona, entonces, esta estrategia debería utilizarla, con el caso de, el sistema de tercer orden, tipo 1, ¿No? Claro. Si yo trabajase esta estrategia, con el sistema de tercer orden, tipo 1, ahora como usted retroalimentando la salida, el error debería ser 0. Es decir, con esta planta, ¿No? Con G, C, igual a 10, S más 2, por S, S más 4, S más 6. Si usases esta estrategia con esta planta, el error debería ser 0. ¿Ya? Y vamos a certificarlo. Vamos a certificarlo. Evidentemente, como esta planta no tiene polo en el origen, y usted está usando tipo 0, no la está aprovechando. Por eso es que usted ve en las respuestas, usted ve en las respuestas de salida, en ambos casos, ¿No? En ambos casos, ¿Dónde estoy? Acá. En ambos casos hay error. Mire, en la salida de reubicación, hay error. Porque no tiende al escalón. En la salida de seguimiento, salida de seguimiento, acá está, hay error. No tiende al escalón. Es más, tiende un valor mucho más grande que el escalón. El escalón está por acá abajo, mira, hay error. Hay error. Es decir, las condiciones dinámicas son satisfechas, pero la salida deseada no. Ok. Entonces, si yo aplicase esta estrategia con esa planta, claro, esa debería ser. Y si gusta, lo probamos. Miren, acá están los dos, está la comparación. Voy a borrar esto. Está la comparación de los dos. Miren, el otro es mucho más chiquito, ¿No? Pero al final, si tú le haces acercamiento, como lo he hecho contigo hace un rato, cumple las características dinámicas que tú requerías respecto al sistema. Pero no estás aprovechando. No estás aprovechando la condición de esta estrategia. Porque esta estrategia, lo que busca, es de que no solamente sean satisfechas las características dinámicas que tú requieres o necesitas, sino también un valor de salida deseado. Entonces, vamos a certificar eso, ¿Ya? Y vamos a probarlo con esa planta. Entonces, voy a borrar. Vamos a borrar esto. Entonces, es mal aprovechada la estrategia. Entonces, vamos a trabajar con el sistema de Teresorio en tipo 1. Listo. Entonces, mira, estamos acá. Acá. Entonces, veo que no funciona. Ya no funciona. Entonces, ahora te muestro aquí. Ahí está. Mira, 6 y medio tipo 0. Ahora tengo esta planta. Tengo esta planta. Voy a usar este modelo, ¿Ya? Este modelo es el que se obtiene usando el procedimiento de Logata, que te describí en la clase pasada y que seguramente lo debes haber visto, ¿No? Porque te pedí que lo vieras. Entonces, esta es la forma como esta función de transferencia es transformada a un modelo en el dominio del tiempo. Nota que la matriz A tiene la forma canónica controlable, pero no la matriz B. En este caso, el vector. ¿Ok? Entonces, yo requiero de que este sistema tenga ciertas características en su dinámica. Un overshoot de 30%, 30% por ejemplo, y un tiempo de establecimiento de 4 segundos. Con esa condición, los polos deseados son estos, que ya lo vimos en la clase pasada. Ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿Qué hace primero? Verifica la controlabilidad. Pero no estamos en reubicación, estamos en seguimiento. Son las mismas condiciones. Si en seguimiento requerías que el sistema sea controlable, en seguimiento también. Listo. Entonces, verificamos la controlabilidad. Entonces, determinante, rango 3, eso ya lo vi contigo en la clase pasada. La ecuación característica original, hay los términos A, la ecuación característica deseada, acá están los polos deseados, los polos dominantes, y el tercer polo, porque hay un tercer polo, porque es orden 3, cinco veces más alejado. Entonces, tienes la ecuación característica deseada, y tienes los términos alfa. como el sistema está en su forma canónica y controlable, la matriz de transformación es identidad. No, 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 no. La matriz de transformación sería identidad, siempre y cuando B sea 001. Pero mire, B no es 001. Entonces, va a haber, de todas maneras, una matriz de transformación diferente a la identidad. Ah, entonces tendrías que encontrarla. De todas maneras, pues, de todas maneras, porque A cumple, pero no B. A y B deberían cumplir, las dos. Allá. Entonces, encuentro la matriz de transformación con la matriz de coeficientes de la ecuación característica. Acá está. ¿No es cierto? Recuerda, si hubiese un término independiente, no lo tomas en cuenta, y a partir de aquí, hacia la izquierda, ¿no? 24, 10, 1. Porque esto es 1. Está. 24, 10, 1. Y de ahí corres a la izquierda de una posición y tienes la matriz. Multiplicas M por B doble y tendrías la matriz de transformación. Nota que no es identidad. Ya, nota que no es identidad. ¿Y eso por qué? Porque la matriz B no satisface. Muy bien. Entonces, el valor de ganancia vendría a ser igual a alfa 3 menos A3, alfa 2 menos A2, alfa 1 menos A1 por la matriz de transformación. A la menos 1. Y me queda esto que está acá. Profe, pero eso vendría a ser este, lo que hemos hecho la clase pasada. Esto es lo que hice en reubicación. Aguanta. Ah, pero mírame. Mira. Y es X1. Mira B. Mira tu vector de salida. Y es X1. Y es X1. Y es X1. Entonces, lo que yo tendría que hacer es algo como esto. Mira, algo como esto. Esto vendría a ser la estrategia donde esto vendría a ser K1. ¿Y por qué K1? Porque Y es X1, pues. Y es X1. Mira acá acá. Y es X1. Entonces, tú retroalimentas X2 y X3. Esto vendría a ser K2 y esto K3. De tu vector de ganancias. De lo que tú has obtenido hace un rato. En este caso vendría a ser 1.94 1.664 0.2455 que está acá también. ¿Ya? Entonces, aquí vas a colocar 1.94 Aquí colocarás 1.664 y aquí colocarás 0.2455 Esa vendría a ser la estrategia para el caso de tu sistema planta tercer orden tipo 1 para el sistema de seguimiento tipo 0. Recuerda que se llama seguimiento tipo 0 porque ella no agrega polos en el origen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la estrategia. Entonces vamos a ver donde estamos acá. Esto es lo que vi contigo en la clase pasada. Este es el modelo de la planta. Este es del sistema de tercer orden tipo 1. Esta es la planta que tiene un 0. y ya hice contigo la simulación. Déjame borrar todo lo anterior de las simulaciones y ya la borré. Entonces hago aquí la simulación. Entonces veo la salida y esto fue lo que vi contigo lo que se pasó. Un overshoot más grande o mayor al que yo había pedido. ¿Por qué? Por el 0. Pero la salida no tiene el escalón. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que era reubicación. Era reubicación. No simplemente como observación. Listo. Ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar el mismo modelo pero para usar seguimiento. Para usar seguimiento. Entonces sería acá vamos a ver vamos a ver este de acá es el de la izquierda este de la izquierda entonces te vendría ser el modelo recuerda las ganancias a ver cómo eran era este de acá es 1.94 1.664 0.2455 tome nota 1.94 es el K1 1.664 es el K2 0.2455 ya hemos utilizado este modelo ya este modelo entonces regreso estaba acá entonces mira acá está el 1.94 el K1 ya el K1 el K2 tiene que ver con X2 entonces mira este es el 1.664 y tiene que ver con el X2 mira ahí está X2 ahí está X2 el 0.2455 tenía que ver con el X3 mira ahí está X3 X3 este es X3 mira X3 ahí está X3 ahí está X3 0.2455 sumas ¿no es cierto? y la suma ok la retroalimentas retroalimentas negativa porque es menos K recuerda ya hay menos K en otras palabras tienes el mismo esquema que acabo de ver contigo en bloques que era a ver a ver donde está el esquemita este que está acá este que está acá este esquema que está aquí entonces 1.94 es K1 1.64 y punto 2.455 retroalimentación ya listo entonces enlizamos esto y hacemos la simulación quiero ver esta es la salida la salida es X1 mira la salida es X1 recuerda acá está la salida salida modelo 1 se llama entonces hacemos la simulación salida modelo 1 y es que tengo varias simulaciones ahí entonces esta no me interesa este es la que me interesa salida modelo 1 entonces mira ahí está no no funciona aguanta 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 un segundito déjame verificar el escalón ya escalón unitario 1.94 déjame decir la salida X1 salida modelo 1 ah ya sé lo que pasa este que está acá tiene el mismo nombre este tiene el mismo nombre ahí vamos a ponerle acá salida reubicación porque ahí se me está confundiendo reubicación ahora sí salida reubicación listo ya nuevamente hacemos la simulación ya porque no funcionaba aparentemente no si funciona lo que pasa es que tiene dos visualizadores que están con el mismo nombre entonces simulamos déjame borrar todo esto se va a llenar de gráficos listo ahora sí entonces me interesa la salida del modelo 1 ahora sí esto no me interesa salida tampoco comparación tampoco modelo 2 tampoco esta es la que me interesa si te das cuenta la salida ya tiene el escalón entonces usando esta estrategia ya he podido lograr la misma respuesta que encontrabas o obtenías con seguimiento ok con seguimiento pero la salida ya tiene el escalón es decir no solamente estás dando satisfacción a las condiciones dinámicas sino también a un valor de salida deseado eso es con un modelo y otro porque acá tengo otro modelo que es el que vi contigo en la clase pasada cuando usabas fracciones parciales ya entonces si yo comparo estos dos modelos acá está la comparación comparación tipo 0 la respuesta debe ser la misma pero las ganancias son diferentes ah evidentemente evidentemente las ganancias son diferentes mira acá tienes menos 0.788 y 0.794 acá tienes 1.664 y acá tienes 0.2455 pero cada uno es el mismo ah sí bueno casualmente ha salido lo mismo no es algo común y corriente pero sí es cierto el K1 ha salido igualito ahora eso también tiene una razón ya tiene una razón lo que pasa es que X1 vendría a ser el integrador el polo en el origen entonces como el integrador tiene un polo en el origen que vendría a ser es igual a 0 por eso es que las ganancias salen iguales ya por eso que salen iguales pero normalmente no debería ser necesariamente igual entonces aquí ha coincidido que sean iguales pero justamente por el que está la variable con el polo en el origen entonces mira son diferentes ganancias entonces voy a ver la comparación tipo 0 acá la tengo si la tengo a ver este acá es comparación tipo 0 este es reubicación y tipo 0 no este no me interesa a ver comparación salida modelo 1 ya la vi no me interesa voy a borrar esto de acá también ya lo vi lo voy a borrar para que no entonces lo voy a minimizar esto lo voy a mantener voy a salir acá listo salida reubicación no me interesa comparación reubicación esta creo que es no reubicación en todo acá está este acá está la comparación de los dos seguimiento acá hay dos señales claro pero una está montada sobre la otra claro se supone que la de al fondo la de encima no es cierto es la verde y atrás tiene que haber otra con otro color como que color vamos a ver eso lo veo acá ya está en verde y ya está en negro vamos a poner un poquito más gruesa vamos a poner en tres por ejemplo y debería salir el fondo como si fuera una sombra ahí está o sea están montadas es lo mismo es lo mismo entonces no importa el modelo que tengas ya no importa que sea el modelo con la matriz A en la forma canónica controlable o que sea el modelo diagonal el modelo que tú quieras la cosa que tengas un modelo simplemente un modelo y siempre vas a poder lograr cumplir tus objetivos entonces he usado seguimiento tipo cero para una planta tipo uno y he logrado el objetivo de que la salida tienda al escalón entonces funciona funciona pero si usted compara lo que hizo la clase pasada con lo de ahora aquí es comparar reubicación con seguimiento también lo tengo también lo tengo comparación reubicación con seguimiento y este lo que vi contigo es un dato ahí están las respuestas entonces evidentemente ahora con seguimiento tienda al escalón la clase pasada con reubicación tendría casi a punto 5 hay un error pero la dinámica es la misma es exactamente la misma lo que ha cambiado es de que ahora tiendes al escalón con sistema de seguimiento entonces hasta ahorita estoy deduciendo algo y lo que estoy deduciendo es lo siguiente que para la estrategia estrategia de seguimiento de seguimiento tipo 0 tipo 0 se recomienda para plantas plantas tipo 1 se recomienda plantas tipo 1 y si uso uno tipo 0 estarías desaprovechando o sea ¿lo puedo usar? sí porque mira hace un rato lo usé con el motor pero no he aprovechado la característica de la estrategia entonces la sugerencia es de que si tienes una planta tipo 1 y tu salida no tiende al escalón por haber utilizado reubicación entonces usa sistema de seguimiento tipo 0 ¿correcto? porque ya tiene la planta un polo en el origen entonces en el caso del motor no se puede hacer nada no sí claro que sí en el caso del motor tendría que utilizar la otra estrategia que voy a ver contigo en este momento que vendría a ser seguimiento tipo 1 ahora esa estrategia va a agregar un polo en el origen en el paso directo entonces esa estrategia se va a recomendar para plantas tipo 0 por ejemplo pregunto ¿hasta aquí hay alguna observación? ¿alguna observación? entonces esto como sugerencia como sugerencia listo cerramos entonces vamos por acá pues ahora vámonos con la estrategia de seguimiento tipo 1 acá está ahí está ahora mira esta es la esta es la configuración del sistema de seguimiento tipo 1 a diferencia del sistema de seguimiento tipo 0 acá sí retroalimentas todas todos los elementos del vector de estado todos todos absolutamente todos x1 x2 x3 hasta xm todos absolutamente todos ahora vas a agregar un integrador en el paso directo esto vendría esto vendría a representar al polo en el origen en el paso directo y una ganancia que es la ganancia integración ya que no es igual que alguna de estas ganancias no 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 es diferente entonces ¿cómo encuentra esa ganancia? ah ya es que para encontrar esa ganancia se analiza se analiza yo sé de que el sistema original es este x punto es igual a x más b por 1 ¿de acuerdo? ahora estoy agregando en el sistema un integrador y una ganancia en otras palabras tu ley de control mu mira tu ley de control mu mu vendría a ser esto vendría a ser k tu vector va a ser k es decir mu va a ser menos k por x por acá ya por acá menos k por x ok faltaría esta parte de aquí faltaría esta parte de acá entonces mu va a ser menos k por x menos k por x más más k sub i por ese épsilon ya k sub i por ese épsilon acá está mu es menos k por x más el k sub i por ese épsilon ¿correcto? tu problema es ese épsilon ¿qué representa? ese épsilon es la salida del integrador en otras palabras si la salida del integrador es épsilon se sobreentiende que la entrada del integrador es épsilon derivada con simple matemática ¿ya? épsilon derivada que vendría a ser la señal del error el épsilon derivada vendría a ser la señal del error en el momento de la retroalimentación muy bien entonces el épsilon derivada vendría a ser r menos y r menos y ok r menos y es decir r menos c por x ok menos c por x es decir épsilon derivada va a ser r menos c por x y lo que voy a hacer es voy a trabajar con estas dos ecuaciones ya con estas dos es decir x punto y la voy a representar matricialmente mira x punto x punto va a ser igual a a por x ahora mira este es el vector de estados que va a ser x épsilon porque ya tienes x punto épsilon punto mira la matemática x punto épsilon punto ok entonces en otras palabras tu vector de estados será x épsilon correcto entonces mira nuevamente x punto va a ser igual a a por x ahí ya mira a por x y nada más por eso acá dices cero ya por eso acá dices cero porque x punto igual a por x no depende de épsilon por eso es x punto igual a igual a a cero a por x ok más más b por u más ahora esto va a ser b cero es decir acá tengo dos señales ya dos señales con las cuales estoy trabajando para lo que es la excitación uno es la ley de control y el otro la señal de entrada entonces b por mu más cero rt no depende de rt es decir toda esta primera parte toda esta primera parte esta de acá arriba todo esto acá arriba vendría a ser esto pregunto ¿me están siguiendo? ya o sea entendemos de que toda esta fila vendría a ser esta ecuación necesito saber si me están entendiendo mira x punto igual a a por x más b por u ok ¿por qué a? porque ahora la otra fila la otra fila que es esta esta otra fila es la otra ecuación mira te queda epsilon punto epsilon punto va a ser igual a menos c por x mira menos c por x por eso aquí dice menos c por x nota de que no depende de epsilon solamente de x por eso acá también dice cero ya cero no depende de mu por eso acá también dice cero pero si depende de r por eso aquí dice uno ya por eso ahí dice uno entonces voy a quitar todo eso que está ahí ya voy a quitar todo eso listo ahora sí entonces este sistema que está acá este sistema que está aquí sale de estas dos ecuaciones ya de estas dos ecuaciones de ahí sale ya de ahí sale entonces este sistema que está acá representado estoy observando de que tiene un vector de estados que depende de x y de epsilon ese epsilon ha venido a ser agregado o se ha agregado a raíz de implementar o incluir un integrador en el paso directo ya a partir de ahí es que apareció ese epsilon que está acá ya ese epsilon y lo ha involucrado entre los elementos que van a definir el vector de estados porque todo esto todo esto que está acá vendría a ser el vector de estados para ese sistema ok entonces lo que va a hacer es esta expresión o esta ecuación matricial vendría a representar al sistema en todo momento entonces lo que va a hacer es voy a tratar de averiguar cuál vendría a ser la expresión del sistema pero en estado estable pero fácil se supone que es cuando t tiende al infinito por eso esto va a ser x punto en infinito epsilon punto en infinito todo esto va a ser igual x en infinito epsilon en infinito muy en infinito r infinito recuerda que la estrategia de seguimiento sea tipo cero o sea tipo uno trabaja con una entrada en escalón esto para que para que r de t sea igual a r de infinito para todo momento mayor que cero para todo momento mayor que cero en otras palabras al momento de yo tratar de restar este dos sistemas de ecuaciones porque al final son un sistema de ecuaciones puedan cancelarse estos dos al momento de restar ok al momento de restar entonces vamos a hacer eso ya vamos a hacer eso entonces tengo la ecuación que he obtenido a partir de estas dos de acuerdo y lo que vendría a ser el sistema en estado estable y después resto al restar bajo esta premisa estos dos se van a cancelar y me estaría quedando simplemente la resta de estos términos que están acá a la vista me estaría quedando algo así x derivada en t menos x derivada en infinito epsilon derivada en t menos epsilon derivada en infinito que vendría a ser la resta de estos dos ya la resta de estos dos estamos restando va a ser igual a a cero menos c cero recuerda de dónde sale esto ya recuerda de dónde sale esto acá vendría a ser x en t menos x en infinito epsilon en t menos epsilon en infinito esto vendría a ser un error ya un error y esto podría llamarlo un error derivada ya que vendría a ser un vector para este caso en particular y acá tendríamos un error también claro pero vendría a ser un error de la de la ley de control un mu de error vamos a llamarlo por eso que esta expresión te queda finalmente así derivada igual a a menos c cero cero error más b cero mu del error que es lo que está acá representado si tú te das cuenta la dinámica me dice lo siguiente que esta es una nueva matriz a y que esto que está acá es una nueva matriz b esos sombreritos que he colocado en la matriz a y la matriz b lo que me está diciendo es lo siguiente ¿no? a este sistema se le va a llamar un sistema ampliado es decir a sombrero va a ser la matriz a a ampliada porque se ha ampliado en el orden nota de que el orden de esta matriz ya no es la misma el mismo orden que la matriz a el orden ha cambiado depende de c si c es un vector entonces el orden ha crecido en una unidad si tu sistema es de 3x3 ahora tu matriz a sombrero se debe de 4x4 entonces matriz ampliada ok y tu b sombrero y tu b sombrero también va a ser una matriz ampliada se vendría a ser la matriz b ampliada matriz o vector dependiendo en este caso de tu sistema listo entonces de esa manera quiero diferenciar uno del otro ya uno del otro entonces ahora mira quién es tu vector e es x1 x2 x3 x4 hasta xn y también está epsilon a él lo has incluido en tu vector de estados ahora tu vector de estados se llama e ok que ha incluido también al último elemento ya hay que observar bien la parte matemática entonces al final te queda esto te queda esto que está acá que vendría a ser el sistema simplificado en otras palabras y ya cuando termino tu misión tu misión será encontrar el vector de ganancias k y cómo lo va a encontrar allá o antes si este es el nuevo vector de estados me dice no claro el nuevo vector de estados mira el nuevo vector de estados nada me agarra frío te acuerdas tú que mu era menos k por x te acuerdas claro ya ahora ahora ya no va a ser esto para ti sino va a ser mu va a ser menos k por e porque en tu vector de estados si tú te das cuenta ya si tú te das cuenta ves esto que está acá ahí está justamente representado esta condición esa condición ¿por qué? porque está el vector de ganancias k que tiene que ver con x1 x2 x3 hasta xn y está involucrado una ganancia del integrador sí pero entonces acá sería menos no 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 es que esto es así menos k por e en otras palabras cuando tú aquí sacas factor común el signo menos tendrás esto mira mu va a ser menos menos voy a poner acá corchetes sería k por x menos k sub i por epsilon eso es lo que te estaría quedando en otras palabras en otras palabras llegas a este vector de ganancias llegas a este vector de ganancias que vendría a ser k1 k2 k3 hasta kn ok hasta kn y menos k sub i y menos k sub i que está acá justamente no es menos k sub i ese es el que lo que tiene justamente es decir el sistema ampliado te va a dar además del vector de ganancias k te va a dar en este caso la ganancia en el integrador pero tienen cuidado con signo cambiado por esta condición que está acá por esta condición que está ahí entonces de un solo cálculo tú vas a encontrar tu vector de ganancias k que es k1 k2 hasta k sub i y además vas a encontrar la ganancia del integrador porque tiene que haber una ganancia justamente en ese paso paso directo en cuanto a lo que es la acción integrativa profe algo le he entendido pero no estoy seguro si muy bien bueno fácil fácil hagamos un ejemplo para que justamente notes ese detalle ya lo único que tienes que recordar es esto que este señor que está acá es tu nuevo vector de estado lo que para ti antes que era mu era menos k por x ahora para este sistema ampliado porque el sistema vamos a llamarlo así sistema ampliado tu mu va a ser menos k por e simplemente mu es menos k por e como e tiene justamente estas condiciones x1 x2 x3 epsilon todos con el mismo signo necesariamente para que cumpla con esta condición tiene que estar este elemento que está aquí el caso i con signo menos necesariamente no hay otra posibilidad y de aquí justamente se observa aquí se observa la parte matemática entonces mira vamos a ver vamos a ver un ejercicio vamos a hacer un ejercicio al respecto mira este este es el caso del motor este es el caso del motor dc el caso del motor dc tu modelo si no recuerdo mal a ver vamos a recordar el modelo del motor un segundo voy a jalarlo voy a borrar todo esto ya está este es el caso del motor vamos a copiarlo y vamos a llevarlo para allá acá control v vamos a ponerlo a ver si se ve ahí vamos a borrar este motor dc que está a mano vamos a jalarlo un poquito para la izquierda vamos a reducir el tamaño de la letra vamos a ponerle 16 ya creo que así sale todo listo ahí se ve todo ya ese era el modelo el modelo de tu motor ya ese es el modelo de tu motor ahora vas a verificar la controlabilidad claro recuerda que es seguimiento pero ¿cómo verifica usted la controlabilidad? ahí andan esa es buena pregunta ahora la controlabilidad la vas a verificar con el sistema ampliado en otras palabras antes era así era así ¿no? m era igual a b a b a cuadrado b ¿te acuerdas? sí ahora ya no es así ahora va a ser con el sistema ampliado es decir la matriz de controlabilidad ampliada vamos a llamarle va a ser igual a b el b ampliado por a ampliado por b ampliado a ampliado al cuadrado por b etc solamente que acá has cambiado todo por ampliado el sistema ha crecido ok ha crecido verifica la controlabilidad esta vendría a ser tu matriz de controlabilidad ok ahora la ecuación característica del sistema original ya no va a ser si menos a ya no va a ser esto ya no ya no ahora va a ser si menos a ampliado todo cambia a la condición del sistema ampliado ok todo cambia a la condición del sistema ampliado entonces va a ser si menos a ampliado que va a ser esto ¿y esto para qué? porque el sistema no está en su forma canónica controlable nota de que tu sistema ampliado va a ser el siguiente a ver no 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 lo he puesto acá alguien me podría decir ¿cómo sería el sistema ampliado? sería a ver la matriz A ampliada así más fácil voy a borrar acá más fácil vamos a hacerlo de esta manera ya voy a borrar acá listo a ver una pregunta ¿alguien me podría decir a qué es igual la matriz A ampliada en este caso? a ver háganme recordar las ecuaciones ya las ecuaciones eran estas ahí está esta vendría a ser la matriz A ampliada es decir A menos C cero cero recuerda entonces a ver reproduceme esa matriz A ampliada a ver por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo A es de la cruz dame una mano a ver con eso ¿cómo sería? tendría que volver a ver la matriz A ya pues dígame los números sería menos 2 menos 2 menos 0.002 menos 0.02 1 y menos 10 1 y menos 10 ¿qué más? y este Diego J tendría que ver la matriz C claro pero era menos C menos 0 ¿cierto? entonces sería ¿cómo sería acá? 0 y menos 1 0 y menos 1 ¿y acá a la izquierda? 0 0 0 por eso por eso este 0 que está acá está más negrito porque es un vector o matriz este 0 que está acá en cambio este 0 es un escalar ¿ok? entonces esto vendría a ser 0 esa vendría a ser la matriz A ampliada en este caso el vector B ampliado acá será igual contigo mismo a ver recuerdo mira eso sería 2 0 y 0 2 0 y 0 y este es el sistema ampliado este A ampliado gracias este este A ampliado y B ampliado de la cruz entonces es el que va a ir involucrado por eso acá dice B ampliado acá está ahora después multiplica se dice etc y esta es la matriz de controlabilidad para el sistema ampliado evidentemente evidentemente te das cuenta en la matriz A ampliada no está en su forma canon incontrolable por lo tanto tiene que haber una matriz de transformación de todas maneras ¿ok? de todas maneras va a haber va a existir una matriz de transformación entonces por eso es que hay la matriz de coeficientes pero esta va a ser la matriz de coeficientes de la ecuación característica ampliada por eso es SI menos A ampliado encuentro los coeficientes A ¿correcto? entonces ya sé sin tomar el independiente va aquí a la izquierda sería 20.02.12.1 20.02.12.1 y de ahí comienzas a armar tu matriz ya está ya tengo la matriz de controlabilidad ampliada tu matriz de coeficientes ampliada todo cambia ahora a ampliado es decir te adaptas a la condición del sistema nuevo y con esto encontrarás tu matriz de transformación ¿qué faltaría? ah ya faltaría lo que tú requieres respecto del motor ah pero si lo sabía porque eso lo obtuve en la clase pasada y entonces es lo mismo es lo mismo menos 2 más menos J 3.3 pero nota de que tu sistema ampliado es un sistema de orden 3 por eso es que le estás agregando un tercer polo ¿y por qué lo pone menos 10? porque está 5 veces más alejado de la parte real de los polos de los polos dominantes como este menos 2 por 5 es menos 10 y de ahí de estos 3 vas a encontrar la ecuación característica deseada que vendría a ser esta que está acá y con esto encuentras los términos alfa nota el procedimiento es exactamente el mismo es decir sigue siendo seguimiento bueno sigue siendo reubicación de polos claro mire profe todo lo que usted va a ver de aquí hasta el final es reubicación de polos todo es reubicación de polos por eso es que el procedimiento no cambia sigue siendo exactamente el mismo tiene los términos a tiene los términos alfa entonces tu k ampliado va a ser alfa ¿cómo? pero no son 2 no pues ahora va a ser 3 términos por eso dice alfa 3 menos a 3 alfa 2 menos a 2 alfa 1 menos a 1 y esto multiplicado por t de transformación ampliado todo adaptado al sistema ampliado a la menos 1 y al final te queda este vector ahora lo que tienes que distinguir lo que tienes que distinguir es que en este vector está k1 y k2 porque tu sistema motor era de orden 2 acá está el orden está acá de orden 2 no es de orden 2 en otras palabras esto va a ser k1 y esto va a ser k2 ¿y qué representa el último término? ah ese es el menos k este es el menos k sub i el último término el último término de ese vector es menos k sub i y eso se deduce a partir de esto que he visto contigo el último término el último término es menos k sub i es decir la ganancia de integración multiplicada por menos y de ahí deduces a la ganancia de integración en otras palabras tu k sub i va a ser 74.45 recuerda que este motor no tiene polo en el origen es decir el motor el motor es una función de transferencia es tipo 0 tipo 0 al ser tipo 0 y tú quieres de que las condiciones dinámicas sean satisfechas pero no solamente ellas sino que también quieres un valor de salida deseado tendrías que utilizar seguimiento tipo 1 es decir alguien tiene que agregarle ese polo en el origen y ese alguien es el sistema de seguimiento ok ese alguien es el sistema de seguimiento entonces con esta información me voy a implementar justamente el sistema que vendría a ser este ¿no? mira recuerda tu motor es 2x2 esto vendría a ser k1 esto vendría a ser k2 hasta los valores mira 1,743 ahí está 1,743 y esto que está acá vendría a ser el k2 el k2 la ganancia e integración toda hora implementado en un sistema de seguimiento ¿correcto? pero un sistema de seguimiento tipo 1 porque la planta la planta en este caso es una planta tipo 0 ojalá que no se confunda con eso de uno es tipo 0 otro tipo 1 entonces en un caso hablo de la planta y en otro caso hablo de la estrategia entonces la estrategia es el medio tipo 1 la cual voy a trabajar con una planta tipo 0 es decir la planta no tiene polo en el origen si pero se lo voy a agregar acá acá se lo estoy agregando con esta estrategia y la voy a probar con un escalón funciona vamos a probar vamos a probar entonces recuerda los valores ahí está 7445 1 743 vamos a la estrategia entonces vamos a borrar acá ingeniero disculpe hay un par de compañeros que me dicen que bueno por eso me dijeron que se le fue la internet y están volviendo intentar entrar pero no no pueden ya ya pueden entrar ok ahora les digo gracias gracias a ti entonces espérate es clase de replicación esto no me interesa tampoco no vamos a mantener esto ahí está esto es seguimiento tipo 1 ahí está mira la ganancia el integrador 7445 aquí está el integrador esto es 1 que tiene que ver con X1 mira 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 acá está X1 mira acá está X1 X1 ok el 743 que tiene que ver con X2 mira mira X2 esto es X2 ok X2 X2 y esto se retroalimenta negativamente es la misma estrategia solamente que está implementado en este caso con el este SILA entonces recuerda nuevamente ahí está 1 743 con menos y esto se suma con la salida o el integrador que está en el paso directo de acuerdo entonces ahí está ahí está seguimiento tipo 1 y mira acá he puesto reubicación lo mismo que vimos lo que hace pasada pero solo para comparar ya solo para comparar para comparar reubicación con seguimiento tipo 1 el motor es una planta tipo segundo orden tipo 0 para que la salida tienda al escalón el sistema de seguimiento tiene que ser tipo 1 ok ahí debería tender al escalón veamos veamos hacemos la simulación que no hay nada activo acá no esto no lo sé listo entonces la comparación solamente voy a ver seguimiento ahorita y después veo la comparación entonces se supone que debería tender al escalón vamos a ver si te das cuenta ahora la salida ya tiende al escalón es decir no solamente está cumpliendo condiciones dinámicas que tú requerías respecto a ese motor sino que también cumple un valor de salida deseado es decir la salida está siguiendo al escalón por eso la denominación del sistema de seguimiento hemos cumplido con lo que queríamos no solamente satisfacer ciertas condiciones o características dinámicas sino un valor de salida deseado y si quieres compara vamos a ver la salida de reubicación con seguimiento tipo 1 para el caso del motor esta es reubicación acá está la comparación entonces mira hay un error tremendo hay un error tremendo entonces tú querías una velocidad de 1000 RPM y con las justas tienes 100 100 RPM no por la magnitud del error ahora utilizando sistema de seguimiento tipo 1 porque la planta es tipo 0 ya he podido lograr no solamente satisfacer condiciones dinámicas sino también un valor de salida deseado entonces así como hicimos hace un rato ¿no es cierto? ¿cuándo recomendarías usar esta estrategia? ah pero fácil el sistema de seguimiento el seguimiento tipo 1 se sugiere emplear en plantas tipo 0 es decir plantas que no tienen polo en el origen y el polo en el origen se agrega con la configuración ¿ok? con la configuración se agrega justamente el polo en el origen y ya estamos logrando una condición de condición dinámica o características dinámicas deseadas y un valor de salida deseado también ¿correcto? ¿qué es lo que uno normalmente quiere? tú no solamente quieres buscar que tu overshoot o tus tiempos de establecimiento sean cumplidos sino también quieres de que tu salida converja siempre a un valor deseado ¿no? te pongo el ejemplo del motor porque es el ejemplo más digerible por todos ¿no? bien hago una consulta pregunta hasta acá ¿alguna consulta o preguntas? muy bien entonces lo que le voy a pedir es por favor que revisen toda esta información ya revisen esta información esto está colgado en el aula virtual tienen el video para que lo puedan revisar pero toda la teoría se entiende a partir en este caso de el tipo de sistema de seguimiento en función del tipo de planta con el cual vas a trabajar entonces a ver un segundito un segundito ahorita ¿no? esto cumple o satisface un valor de salida deseado bien ¿alguna consulta pregunta antes de terminar? todavía me quedan unos minutos todavía no me voy por si acaso quisiera conversar con ustedes sobre un par de cosas ¿alguna consulta al respecto? listo bien miren ha sido una coincidencia la verdad que ha sido una coincidencia el día de ayer recibí de un amigo bueno voy callado dejamos de compartir el día de ayer recibí de un amigo una información que había también a su vez recibido él a través de sus redes una comparación entre por qué nuestro país ¿no? y la mayoría de países de Latinoamérica no pueden lograr ser países desarrollados es una realidad que por desgracia por desgracia nos envuelve ¿ya? nos envuelve los países sudamericanos prácticamente estamos cortados por la misma tijera ¿no? a pesar de que algunos ya se están diferenciando bastante respecto de la mayoría me refiero básicamente por ejemplo en caso de Chile ¿no? que es un país donde la educación tiene cierta importancia pero también adolece de algunas cosas por las cuales los alumnos o estudiantes también protestan ¿no? los alumnos todos queremos una educación de calidad para poder desarrollarnos posteriormente de la mejor manera y ser reconocidos por nuestra labor y también por nuestra formación entonces la semana pasada recibí una una comunicación de parte de la oficina de calidad respecto de somos cinco profesores a los cuales nos han asignado una tarea uno de ellos soy yo ¿ya? uno de ellos soy yo o sea digo cinco que nos han asignado una tarea y la tarea que nos han asignado es que los alumnos estudiantes conozcan de lo que es el código de ética ustedes cuando terminen su carrera y cuando logren en este caso licenciarse es decir cuando logren su título de ingenieros ellas son licenciados en este caso vas a poder tu este ejercer tus funciones de ingeniero porque ya tienes la licencia para poder hacerlo es decir te vas a colegiar ¿no? vas a pertenecer al colegio de ingenieros al que corresponda cada uno de ustedes sea de electricidad de telecomunicaciones o electrónico pero una vez que tú te colegias es que puedes ejercer no mi papá es bachiller y tiene su empresa claro lo que pasa es que él no es cierto él seguramente cuando él comenzó a desarrollarse seguramente también fue empleado trabajador de alguna empresa comenzó a desarrollarse y después se independizó y logró hacer su empresa pero en ese tiempo no se requería más que bachiller realmente ¿no? ahora los tiempos han cambiado y para tú poder desarrollar tu profesión requieres el título requieres tener la licencia requieres colegiarte la mayoría de empresas lo que piden es que justamente los egresados sean colegiados para justamente asegurarse de que la persona que tienen con ellos trabajando va a cumplir ¿no es cierto? con no solamente con sus condiciones de conocimientos técnicos sino con un código de ética que tienen todos los conejios profesionales en el caso del colegio de ingenieros tiene un código de ética no sé si alguno de ustedes pertenece a la rama a la rama estudiantil de la IEEE pero la rama también tiene su decálogo de ética su código de ética por ejemplo y no sé si lo conocerán yo si lo conozco por ejemplo yo pertenezco a la rama soy en este caso pertenezco a la IEEE y conozco ese código de ética e incluso incluso ese código de ética está colgado en el aula virtual de la IEEE pero lo que nos han pedido a varios profesores de diferentes especialidades es de que los estudiantes conozcan acerca del código de ética entonces yo voy a colgar el código de ética del colegio de ingenieros ¿no? profe ¿en qué cosa es ética? ah es importante porque si has visto el video que les ha digamos compartido Gabriel una de las cosas que tienes que haber notado de que la persona tiene que desenvolverse en valores eso es importantísimo si tú no estás digamos involucrado en desarrollarte en valores en conducirte en valores realmente no es muy lejos donde vas a llegar ¿no? si nosotros somos un país como el que somos en este momento es porque muchos se creen muy vivos ¿no? y por ser muy vivos es de que no logramos justamente avanzar ¿no? porque aprovecho oportunidades que muchas veces no son las correctas no son las adecuadas pero nadie se va a dar cuenta ¿no? además nadie se va a enterar una cuestión si por lo bajo y ya tengo mi certificado o ya tengo en este caso una licencia o ya tengo una digamos oportunidad de lograr algo no es así no es así porque si nosotros seguimos de esa manera que por cierto es algo ya este está arraigado ¿no? en nuestro en nuestro medio realmente el el país no va a lograr avanzar lo que debería avanzar o no va a llegar a ser lo que debería ser si nuestros congresistas nuestros políticos que conocemos y que nuestros padres nosotros mismos a veces renegamos de ellos es por eso no es por eso porque muchos no lo manejamos en valores uno de los valores importantes es la honestidad ¿no? la honestidad en todo ámbito en todo ámbito honestidad en tus estudios honestidad al momento de rendir una prueba aquí hago un pequeño paréntesis y les menciono una experiencia que tuve hace ya algunos años atrás donde tuvimos una un cursillo ya un cursillo que para que nos dieran el certificado de ese curso tenemos que rendir una prueba ¿no? entonces nos dieron un curso muy importante al tema ¿ya? era un este un era un ingeniero de Cuba era cubano ¿ya? y nos comenzó a hablar justamente al respecto del tema y terminamos eran fueron creo como tres semanas si no recuerdo mal ¿no? y al final la aprueban entonces tienen la prueba cada uno de ustedes y y el el expositor se retiró y una de las personas organizadoras le dijo oye está retirando sí claro ¿por qué? no porque no debería estar interesante para que la gente no copie pero no tienen por qué hacerlo lo que pasa es que él venía de una realidad diferente ¿no? había nos comentaba después de que tú por ejemplo das las pruebas a las personas a las cuales tienes que evaluar y tú confías en la honestidad de esas personas en que lo que ellos están dando como revisión de su prueba es lo que conocen realmente y no están hablando pásame la uno pásame la dos o qué sé yo ¿no? entonces digamos para nosotros para los que éramos en este caso los participantes ese curso digamos nos tocó bastante a menos a mí hasta ahora lo tengo grabado y por eso él nos dijo ¿no? una de las cosas importantes y por eso yo siempre lo recuerdo y también lo trato de machacar con mis alumnos es la honestidad es importantísima además de otros valores la puntualidad y otros más la puntualidad por ejemplo es uno de los valores importantes en la persona que también trato de de que la gente digamos entiende y comprenda por eso es que yo pongo un tiempo límite de de ingreso al aula ¿no? etcétera y esta honestidad ¿no? esa honestidad debería estar involucrada en todo nuestro desarrollo profesional y personal ¿ok? entonces el código ético es más o menos eso es decir un conjunto de digamos pautas que todos deberíamos seguir y que en conjunto lo que hace es básicamente expone la honestidad de la persona que está ejerciendo una profesión muchos lo que hacen es relacionan a la ética con la moral y si es cierto tiene mucha relación ¿no? tiene mucha relación tú no tienes la calidad moral para poder muchas veces hemos escuchado eso ¿no? pero a veces no lo hemos entendido o no lo hemos querido entender o simplemente ha pasado desapercibido entonces el código ética tiene justamente o busca eso ¿no? busca que tú te desarrolles en valores y principalmente en honestidad entonces lo que nos ha pedido el la oficina de calidad es de que todos los estudiantes de sistema de control 2 como otros cursos también hay electricidad hay también de telecomunicaciones en este caso deberían conocer al respecto de esto antes de terminar su carrera entonces ¿cómo voy a hacer con ustedes en el sentido de ¿y cómo puedo yo certificar de que los estudiantes han leído por lo menos el código de ética y han entendido cuál es el fondo de ese código en particular por qué cada escuela profesional tiene un código de ética el médico mismo tiene un código de ética cuando él justamente desarrolla la profesión nosotros como ingenieros también tenemos un código de ética entonces lo que voy a hacer es lo siguiente el examen final yo voy a incluir una pregunta respecto de este código de ética pero no solamente eso ya no solamente eso voy a colgar el código ética del colegio de ingenieros y también bueno lo voy a poner junto al código ética de la IEEE para que puedan compararlo el código ética de IEEE es una sola hoja es un decálogo realmente pero que en el fondo es un código de ética pero en el caso del código ética el colegio de ingenieros tiene un poquito más de desarrollo ya un poco más de definiciones etcétera entonces lo que voy a pedirles además es que me presenten un trabajo pero no personal porque no me interesa de que la persona tenga para sí solo la situación de la comprensión de lo que es ética dentro ahora como formación en pregrado ¿no? en el caso de ustedes como estudiantes sino que sea grupal es que voy a permitir de que puedan agruparse en grupo de tres para poder ustedes desarrollar ese código ética yo lo básicamente lo que giro es de que ustedes entiendan la esencia de ese código de ética y que con sus palabras propias ya expliquen un poco el fondo de lo que han entendido como ese código de ética de colegio ingeniero yo voy a poner las pautas ahorita lo estoy mencionando verbalmente pero yo voy a poner las pautas en escrito ya para que tengan una idea cabal de lo que quiero para con respecto a este código ética del colegio de ingenieros en el caso de la presentación de este código de ética tendría que ser antes del final porque además de la pregunta voy a también considerar ese escrito dentro de la evaluación es decir ustedes básicamente van a ir con una nota menor ¿no es cierto? por decir algo por decir algo la nota es hasta 20 evidentemente en el examen pero de repente con la pregunta que le voy a poner y el trabajo que van a hacer ya han avanzado con 4 puntos por ejemplo es decir si necesito para probar 8 te faltan 4 facilito para que puedas aprobar la intención de otros profesores no es jalar la intención es siempre que los alumnos entiendan el tema que se está desarrollando si tú lo has entendido oye perfecto no tengo por qué desaprobarte no tengo ninguna razón por qué desaprobarte no es que pasa que a veces usted pone unos problemas no yo nunca pongo problemas rebuscados es más tú tienes que haberte dado cuenta que en el examen parcial el examen ha sido lo que hemos hecho en clases y en el examen final no va a ser diferente ya no va a ser absolutamente diferente va a tener más o menos la misma filosofía entonces voy a colgar esta información escrita igual que lo del código ética espero que para el día hoy día es martes para el día jueves ya esté todo ahí en este caso en el aula virtual porque también tengo que explicarlo para los alumnos del día de mañana la otra sección para que todos en conjunto puedan en este caso desarrollar un trabajo que requiero respecto a ese código ético van a ver que esto que voy a hacer con ustedes y que por cierto me lo pidieron pero la verdad que me cayó pero perfectamente así como coincidencia lo del día de ayer con esa con ese compartir de a través del whatsapp de ese video que más o menos tenía justamente ese fondo esa filosofía eso del ingreso al tren a través de un ingreso que no tenía seguridad no tienen que hacerlo ellos tienen otra mentalidad otra mentalidad que debería también ser la nuestra no pero pero que gano haciendo eso si todo el resto se comporta de otra manera entonces nunca vamos a salir adelante trata de diferenciarte por eso cuando yo hago mis clases yo siempre le digo a los alumnos nunca me compares nunca me compares yo puedo ser el mejor o puedo ser el peor profesor pero lo que te pido por favor es no me compares yo lo que trato de hacer es siempre en beneficio de los alumnos yo la verdad yo hubiera querido tener un profesor que me dijese esas cosas que cuando era estudiante que me pudiesen servir yo trato de buscar eso no de digamos compartir con ustedes cosas que al final les va a servir en su vida profesional e incluso en su vida personal entonces ojalá que ustedes llegan a entenderlo y el día jueves voy a colgar toda esta información para que puedan desarrollarlo de repente desde ahorita podría más o menos conversar entre ustedes oye que te pasa si hacemos grupo pero grupo de a tres ya más gente la gente ya no trabaja y la idea de tres ¿por qué? porque yo que discutan ¿no? entre ustedes ¿qué opinas acerca de esto? ¿no? ah mira me parece esto aquí comienza la conversación la discusión y la conclusión entonces eso que ustedes concluyen a partir de la discusión es lo que me interesa que vaya en ese escrito y como siempre en inglés ¿no? en inglés bien señores no sé si tienen alguna consulta en particular ya no ya me voy a retirar una consulta profesor dime la cantidad de alumnos que somos ¿se puede hacer grupos completos de tres o va a terminar quedando uno uno solo van a ser grupos de tres si alguien quiere hacerlo en forma personal yo no tengo ningún problema no yo hablo por la parte de que si todos realmente hacemos grupos de tres al final va a haber un pequeño grupo que termine siendo solo o de dos ¿no? claro no es que de repente puede ser así por ejemplo por decir algo son treinta y dos ya treinta y dos entonces podemos hacer ocho grupos de tres perdón nueve grupos de tres sería cuánto nueve este veintisiete y de repente a ver hacer dos grupos de cuatro y el resto grupo de tres por ejemplo para que sea más claro o sea si se puede tomar uno más o uno menos sí claro 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 que sí al final lo que yo necesito es que usted me diga ¿no? este mire profe vamos a hacer tres o cuatro mira cuatro no es un número inmanejable lo que sí es inmanejable es cinco o seis ¿por qué? porque si pone cinco o seis hay dos dos o tres bueno digamos dos que se van a colgar de ustedes que se van a aprovechar de que de que como son amigos oye ayúdame por favor y ustedes como amigos que son no les van a decir que no a veces muchas veces ese es el error que cometemos pero a veces nos agarran al sentimiento oh mira que estoy en riesgo ya comienzan a llorar esa historia de riesgo ya la conozco ya me la hicieron ya una vez y a partir de ahí pum nunca más ya nunca más un alumno que dijo profe soy promoción me faltan tres puntos comenzó a llorar no venía a clase pero mira es tu examen pero profe ya vete ya comenzó casi casi a llorar ya vete ya toma ya tus tres puntos ¿y qué pasó? al día siguiente lo vi nuevamente en el en la fil estudiando este me la hizo bueno me la hizo me la hizo pero a partir de ese momento nunca más llores o no llores igualito tu nota es tu nota entonces puede ser tres o cuatro no hay ningún problema Anderson ok profesor muchas gracias al contrario a ti por la pregunta listo buenas noches con todos y el día jueves en la tarde vean el aula virtual yo a través de Gabriel voy a compartir con ustedes en el momento que ya esté todo involucrado gracias buenas noches con todos y gracias por su participación buenas noches ingeniero buenas noches ustedes también gracias Ustedes también